Aún hay más tiempo de análisis, opina, participa, estamos para servirte, regresamos. Aún hay en Sinitas y hasta Los Ángeles que nos siguen a través de las redes sociales, así como un saludo cordial a todos nuestros hermanos que nos siguen vía internet a través de las nuevas tecnologías, ahí en Ensenada, Rosarito, Tecate y desde luego nuestra querida Tijuana, en el interior de la República, un saludo a todos nuestros hermanos, ahí en Michoacán, San Luis Potosí, al DF, al Estado de México también e incluso hasta Yucatán y Mérida. Nuestros hermanos de Monterrey y en Latinoamérica, un saludo a nuestros hermanos que nos siguen también ahí en Argentina, Ecuador, Haití, República Dominicana. Les enviamos un cordial saludo. Estamos hablando hoy en tiempo de análisis, luces y sombras, oportunidades y proyectos de la familia. Estamos de la mano con el psicólogo Sergio, quien nos va acompañando. Ya hemos avanzado bastante en el tema de esta tarde. Y Sergio, llegamos al tercer segmento de nuestro programa. Hablando de proyectos, familia, proyectos. Yo decía algo al inicio, la familia no es un discurso. La familia son rostros, son personas, son historias. La familia no son instrumentos que quedan en un proyecto escrito, en escritorio. A veces hay que los proyectos de familia nacen de escritorio y que ahí se hacen, pero que en ocasiones no estamos dentro de la familia. La familia no es una plataforma para intereses personales, intereses en ocasiones políticos, sino es una realidad. Y hoy nos ha venido a compartir un proyecto. Y un proyecto a lo mejor joven y al mismo tiempo antiguo, porque trabaja con la familia. Y no digo que las familias sean antiguas, ¿no? Es decir que la familia no pasa de moda. Entonces, el proyecto que nos compartes o que nos vas a compartir es un proyecto en el que estás inmerso. ¿Por qué también teníamos la intención de invitar a psicólogo Sergio? Porque no solamente nos habla desde el ambiente profesional, sino también estás en el campo de trabajo. Estás en el surco. Estás ahí dentro donde están los trancazos, por así decirlo. Donde puedes tocar a la familia. Y por eso queríamos que compartieras tu proyecto con nosotros. Adelante. Sí, sí, gracias. Agradecer la oportunidad que nos dan para presentar ese proyecto. Que sí, de igual manera es muy nuevo. Nace de la idea de su servidor. Nace de la inquietud por la problemática que atraviesa la familia dentro de la sociedad. Nace de la observación, de ver un poquito más allá de la problemática. Y así es como nace, ¿no? Este proyecto al cual denominamos AFED. AFED. AFED, que quiere decir apoyo a familias en estado desfavorable. Y desfavorable pues nos referimos a toda la sociedad, ¿no? Porque cada una de las familias tiene alguna problemática que a lo mejor no ha detectado, no ha identificado, pero que también hay que trabajar. Y lo que planea el proyecto es llegar a cada una de las familias. Inicialmente en la parte de Tijuana, en nuestra ciudad, ¿no? En eso es lo que estamos trabajando ahorita. Pero sí queremos reproducirlo incluso hasta niveles nacionales, ¿no? Donde la familia está en todos lados, ¿no? Claro, claro. Es parte de nuestra realidad. Entonces es como nace este proyecto llamado AFED. El encuentro con la realidad. Te toca la realidad, Sergio. Me toca la realidad. Y entonces dices, apuesto por responder. ¿Cuántas veces a nosotros nos toca la realidad? Y pues sí nos toca y nos cuestiona y nos pregunta. Y lo que me llama la atención con Sergio como un joven profesionista ya pionero de un proyecto que es apoyo a familias en estado desfavorable. Es que de repente siempre catalogamos que el joven solo se cuestiona, es rebelde, que todo critica, que nada le cae bien, que hasta porque sale el sol o los vientos de Santana en esta tarde ya se pone mal. Pero tú no respondes. Entonces decir, bueno, sí, veo la familia y veo esto, pero propongo algo. Es una propuesta, es un proyecto. Es un proyecto. Pero en acción. En acción, claro. Este, yo iba por una comunidad. Entonces volteo a ver y veo unas familias entregando despensas, entregando. Y dije, pues, qué buena labor, ¿no? Claro. Pero me hizo ruido eso y yo empecé a analizar y me dije, oye, pues algo está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo la misma sociedad para contribuir a que las familias no se desarrollen? Que les das para comer y puede ser importante. Pero hay algo que me pareció interesante que decías, dices, incluso en estado desfavorable no significa que ya tengan un problema, sino que les ayudan incluso a descubrir qué hay dentro. O sea, que ves ahí está. Identificar. Esto es fundamental. Sí, sí, claro, ¿no? Y partiendo desde esto, el decir, bueno, pues, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? ¿No? Ya nos vamos a profundizar un poquito más. Claro. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? O sea, pues, empiezas a pensar, bueno, la comunidad, bueno, el gobierno, el estado, bueno, ¿qué hace? ¿Cuál, cuál? Y inmediatamente, pues, pensamos, pues, la familia. De ahí parten los valores, de ahí parte la educación, de ahí parten muchas situaciones en las que te enfrentas a la vida, ¿no? Ahí empezamos a conocer lo que es la muerte, empezamos a conocer la vida, lo que es el drama y el gozo. El drama, exactamente, las carencias, las... Abundancias. Las abundancias. Y entonces dices, bueno, pues, entonces vamos, hay que apostar por la familia, ahora sí. Y empezaste, llamas a un equipo, empiezas tú solo, ¿qué pasa? Pues, la idea, pues, empiezo a... A surgir, tú la empezaste a estructurarla. Pues, yo, ¿no? Luego invito a un grupo de psicólogos también interesados por esta problemática que cumplían con el perfil, ¿no? Y decía, bueno, pues, se ve que a eso le van a entrar, ¿no? Claro, claro. Y lo cito a una charla y les empiezo a plantear el programa que yo tenía, donde ya veníamos estructurando la misión, la visión, los objetivos generales, la parte de cómo vamos a trabajar, desde la experiencia que teníamos, ¿no? O sea, era como la idea, pero faltaba pulirla mucho más. Claro, claro, y seguirá puliendo seguramente. Sí, sí, claro. Y había, y sobre todo el tener al otro, ¿no? Que también está interesado por esa problemática y que también quiere hacer algo por su comunidad. Y se les plantea, pues, quedan bastante interesados con el proyecto, se unen a él y, pues, empezamos otra vez a darle más estructura, a empezar a ver las comunidades. Bueno, ¿en cuál comunidad en la actualidad hay más problemática, no? Ajá, actualmente, ahorita, el proyecto, ¿en dónde está ubicado? ¿En dónde están trabajando en una comunidad ya concretamente? ¿O son familias de diferentes colonias de Tijuana? ¿O están en una, en, geográficamente localizados? Sí, pues, nosotros tenemos nuestras oficinas por la central camionera, se llama Alamar. Alamar, la zona, sí. Ahí está la, 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 pero nosotros lo que estamos haciendo es ir a trabajar dentro de las comunidades. Y como programa piloto elegimos la comunidad de Valle Redondo, allá, que es las afueras de Tijuana. Claro. Y que desde ahí inicia, ¿no? O sea, es el parte de aguas entre Tecate y Tijuana. Esto me parece fabuloso porque no es cuestión de fe, no es una cuestión solamente de, ay, la iglesia católica. Pero el Papa Francisco ha dicho, de las periferias se ve mejor el centro. Y eso me gusta. Y creo que a veces en el mundo profesional, en las grandes campañas, este, de empresas, de, cuando entra un producto, etcétera, cuando se hacen análisis del ámbito profesional, esto lo sabe muy bien el profesional. Y qué bueno que a lo puestan así, porque en ocasiones es un entrar desde, desde eso que pareciera, esa periferia, no solo geográfica, sino también existencial, ¿no? Existencial. Sí, sí, sí. Y claro, muy, muy acertado, ¿no? Nuestro, nuestro Papa. Este, empezar a ver la problemática desde la, desde afuera, pues te abre mucho más el ámbito. Un panorama. Y lo que se planeaba y lo estamos llevando a cabo dentro del proyecto es empezar afuera para irnos adentrando, irnos adentrando, ¿no? Porque dentro de la sociedad, pues la problemática se ve naciente ahí en el medio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el irnos corriendo en cada una de las comunidades, pues te va a ir abriendo el panorama, ¿no? De los objetivos, porque no es lo mismo trabajar con una comunidad de Valle Redondo, como lo estamos haciendo, a trabajar con una comunidad de Zona Río, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Que son perspectivas totalmente diferentes. Distintas. Y el proyecto es flexible. El proyecto crea estas condiciones, es decir, tiene una riqueza, por así decir, y la tiene, porque creo que es lo que hemos ido entendiendo, que entra, no es una psicología a la medida, sino es una psicología que se hace sobre la medida, sobre el contexto. Sobre el contexto, exactamente, ¿no? O sea, no tenemos destinado a decir, ¿sabes qué? Un modelo y así va a ser. Pues para este tipo de familias, nada más. No, sino que hay que ver la estructura, cómo se está realizando en la comunidad. Eso sí lo hacemos con la investigación de campo, con lo que se requiere, entrevistas. Esos pasos me interesan. Llegan, eligen, por ejemplo, este programa piloto en el que están trabajando, eligieron esta comunidad, es en investigación de campo, y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo van los pasos? Ok, bueno, primero partiendo de elegir a la comunidad, se asiste, se entrevista con la comunidad, es decir, se da a conocer que somos parte de un proyecto, que queremos trabajar con ellos, y que si ellos están de acuerdo, claro está, también, porque, digo, también puede haber esa defensa, ¿no? Es decir, y escucharlo, ¿no? Porque desde ahí también parte todo. Entonces, una vez que se les explica, se hace un censo, se hace un censo, es decir, se va, se ve cuántas personas cuenta la comunidad, cuántos niños, cuántas adolescentes, jóvenes, adultos, y viejos, ¿no? También. Y ya se hace el censo, se hace la captura y demás, y luego se procede con las entrevistas. Es decir, bueno, voy y te pregunto, bueno, ¿para ti qué es un valor? Porque para, para un valor puede significar algo para el joven, pero no es lo mismo o no significa lo mismo para un adulto. Claro. Entonces, ver las perspectivas diferentes para también nosotros saber por dónde, por dónde llegar. Y ya, por dónde caminar. Ajá, y ver, ¿no? Cuáles son sus necesidades próximas. Y nos encontramos, pues, con la principal, ¿no? La económica. Desempleo, o el querer que buscar una varita mágica para solucionar el que estoy mal con mi esposa o estoy mal con mi esposo. Y desde ahí parte todo de este proyecto. Es decir, nosotros les platicamos, pues nosotros no les vamos a traer comida. O sea, nosotros no les vamos a traer bienes materiales, ¿no? Ni donaciones en especie, ni nada. Nosotros les vamos a traer la información, nosotros les vamos a traer la orientación para que ustedes salgan allá afuera y consigan esos medios que ustedes requieren. Es decir, no darle el pescado, enseñarlo a pescar. Enseñarlo a pescar. Esa era la batalla de siempre en la filosofía humana. Exactamente, ¿no? Entonces, explicarles, ¿no? La importancia que ellos tienen y contribuir a ese desarrollo de la familia. Eso es lo que nosotros buscamos dentro de las comunidades y sobre todo dentro de la familia, ¿no? El identificar el rol que cada uno tiene. Es decir, pues no voy a mandar a trabajar a mi hijo cuando yo tengo que hacerlo, ¿no? O yo requiero de hacerlo, ¿no? Porque cada uno cumple un rol. Hace un momento, psicólogo Sergio, hablabas de procesos. Procesos. Yo soy 100% y me encanta esta línea, trabajarla, insisto mucho, en que vivimos en una automatización. Es decir, todo para llevar. El combo para llevar, lo rápido, lo que sea, con mayor velocidad. Y aquí ustedes trabajan con procesos. Con procesos. ¿Y cómo capta la gente esta experiencia cuando le empiezas a decir que no va a ser automático? Una vez que la capta, le entra, o todavía poco a poco. Es decir, la cultura, porque es una cuestión para todos, no solo para ustedes. Sí, sí, sí. Es una cuestión totalmente cultural, ¿no? Pues si no me vas a nada, pues yo no le entro, ¿no? Sí, porque me da la impresión que los proyectos, yo soy pro proyectos que lleven procesos. Siempre. Pero me parece que la competencia, ¿no? De muchos proyectos es ofrecer algo automático, aunque después vienen las consecuencias. Sí, claro. Y de alguna manera ustedes entran, o sea, aparte de ayudar a las familias en estado desfavorable, con todo un camino, un acompañamiento, una cuestión personalizada, porque cada familia es distinta. También ustedes ahora están apoyando los procesos, o sea, porque una familia que entiende procesos después también los va a entender en otras áreas. En otras áreas. Le están dejando un recurso, este, por así decirlo, más que monetario. Un recurso existencial. Existencial. Que aprenda que son procesos, que no hay nada automático, que no se va a caer nada del cielo. Exacto. Y digo, también pensamos en esta parte, ¿no? En el cuestionarnos a nosotros mismos, que también va a haber esa barrera, ¿no? Y ellos van a poder decir, ¿sabes qué? Pues yo no le entro, no me vas a dar nada. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer este proyecto más formal. Es decir, bueno, ya es un proyecto. Obviamente ya es un proceso. Pero bueno, ¿qué podemos aportar nosotros más a este proyecto para que podamos llegar a estas familias, no? Entonces, lo que hacemos es, la hacemos legal, este proyecto. Es decir, nos vamos a la parte legal y decir, pues, hacer la asociación civil. Obviamente, nosotros no queremos lucrar. Únicamente queremos que la gente identifique que somos una asociación, que vamos a orientarles y que vamos a apoyarlas, ¿no? En este punto, Sergio, me parece fundamental una asociación civil. Pero de repente nos enfrentamos con lo que ya hemos hablado y que lo hemos analizado también en tiempo de análisis. Dicen, ofrece un servicio, cobra un alto precio. Y dicen, ¡ay, vale la pena! Y eso es muy importante que también la gente sepa que propuestas de este tipo, no por el hecho de no cobrarte porque ustedes lo pudieran hacer. Hubieran hecho una asociación privada, una corporación de psicólogos dedicados a apoyo de familias desfavorables, en un edificio súper y no sé cuánto, y cobrar bastante. Y ustedes apuestan por un proyecto que sea, por así decirlo, una asociación civil, que sabemos que se batalla bastante para los medios económicos, materiales. Y de alguna manera esto les abre las puertas o de la gente así como, ¡ay, a lo mejor este! No sé, si cobraran, a lo mejor hasta más rápido me sacaban de mi problema. Y no es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que no, pero les ha funcionado, va funcionando. Va funcionando, sí, claro. ¿Por qué? Porque el grupo que nos acompaña lo ve mucho más formal. Y al verlo mucho más formal, ya dice, ¡buah! Pues entonces voy a ir a ver qué es lo que puedo sacar de aquí, ¿no? Y para nosotros eso es sumamente importante. Porque una vez que llega y conoce... Es el grupo de este psicólogo nada más, hasta puede pensar que es algún experimento, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ya con una carta de presentación de la autoridad legal, un reconocimiento de la autoridad política o gubernamental, de alguna manera también esto le da, y es que es así, ¿no? Le da una seguridad a las personas con las que trabajan ustedes. Sí, por supuesto. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta parte legal, pues ya vamos y nos presentamos como una asociación civil. que estamos dedicados y preocupados, ¿no? Por las problemáticas. Y así es como parte todo este proyecto. Digo, la barrera sí está ahí. ¿Por qué? Porque sí que hay mucha carencia para realizar este tipo de programa. Claro, claro. Que es algo que tendríamos que potenciar. Exactamente. Pero lo que pensamos nosotros es decir, bueno, pues la mayoría de nosotros somos psicólogos. Nosotros tenemos la información. Nosotros estamos relacionados con los medios de comunicación. Nosotros estamos relacionados con ámbitos gubernamentales. Estamos relacionados con otros profesionistas que nos pueden ayudar a desarrollar este proyecto. Y es decir, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, intervenir. Intervenir dentro de las comunidades. Ahora, pues no se va a cobrar. Bueno. ¿De dónde se van a mantener? ¿De dónde no se van a comer? Exactamente. Pero, pues, para eso están las instituciones gubernamentales para subsidiar este tipo de proyectos. Y luego, el ver al otro psicólogo interesado y teniendo una perspectiva bien fija de lo que quiere lograr, pues, entonces te ayuda a que tú vayas desarrollando programas en donde hagas partícipe a toda la familia en la que vas a trabajar. Claro. Porque eso es lo que pensábamos. Bueno, decir, ¿sabes qué? Te vamos a ir formando. Te vamos a ir formando y reeducando, ¿no? Porque no es educar otra vez ni educar. Este concepto es muy importante. La reeducación. La reeducación. Para que ellos entiendan que también ellos son líderes. Que también ellos pueden hacer, este, pueden crear herramientas de superación personal. O sea, y nosotros como ir reforzando esta parte. Y ir atrás de ellos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo te estoy apoyando. Yo estoy atrás de ti para el momento que tú te caigas otra vez, pues te levantes y continúes con ese camino o con ese objetivo a donde tú quieres llegar. O sea, trabajan con las familias a nivel personal, es decir, con la familia, padres, hijos, o en el caso que encontremos a la madre, con los hijos, qué sé yo. Y también en ámbito comunitario. Como se manejan las dos dimensiones. Sí, sí, claro. Sí, se trabaja en aspectos, incluso trabajamos en aspectos sociales, ¿no? También. En cuestiones de adicciones. Hay gente preparada que está trabajando en esa problemática porque afecta directamente a la familia. Entonces, llegar un equipo también, creo que no es así, pero de alguna manera, cuando un miembro de una familia va personalmente a una terapia, a una ayuda psicológica, pues es solamente el miembro. Pero está el papá, está la mamá, está el hijo menor, está el de en medio, no sé yo. A lo mejor la hija que tiene más posibilidades o es profesionista, a lo mejor ella busca ayuda. Pero en este caso, este proyecto es mucho más integral. Es decir, integral porque pueden, de alguna manera, responder a desafíos que puede tener la familia, ¿no? Eso es lo que se entiende en este proyecto. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y partiendo de esa palabra que me gusta mucho a mí y que es la que manejamos dentro del proyecto integral, porque hago una analogía, ¿no? Y pongo el ejemplo dentro de la familia ya, en donde tenemos al hijo de 12, 13 años que tiene problemas de obesidad y a lo mejor la familia no los tiene, ¿no? Entonces, ¿quién los tiene? Pues el niño. Claro. Pero, ¿qué pasa con toda esa familia? Ah, bueno, pues hay que llevarlo a terapia. Ahí lo llevan, pero la familia no. Lo llevan, ellos no. Exacto. Entonces, va con el psicólogo, va con el terapeuta y él empieza a ayudar, empiezan a trabajar y hacer las intervenciones requeridas. Y, pues sí, poco a poco el niño va entendiendo que es una problemática. Entonces, ¿pero qué pasa en el hogar? Pues la familia llega en la noche, ¿sabes qué? Pues, ¿qué vamos a cenar? No, pues tráete la pizza, tráete las hamburguesas. Ah, pero tú no, porque tú tienes que comer la ensalada. Imagínate. O sea, imagínate el grado de… Sí, el impacto también. El impacto que tiene para él, decir, pues es que ustedes sí pueden y yo no. O sea, y el olor que siente. Exacto, exacto. Una torta de asada que se me antojó. Sí. Entonces, dices, el impacto que tiene para él, ¿no? O sea, porque realmente no le estás ayudando a que pueda trabajar dentro de la problemática que él tiene de obesidad. Y ahí faltaría la cuestión de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el punto donde entra precisamente el proyecto de apoyo a familias en estados desfavorables, donde no solamente es el niño que va a la terapia porque tiene problemas de obesidad, sino aquí en este proyecto es trabajar con la familia para que ahí se desarrolle. Y cómo se desarrolla una potencialidad de valores, ¿no? Ser solidarios, organizados, incluso a lo mejor no por el hecho de que su cuerpo esté en ciertas dimensiones, significa que no tenga obesidad. Exacto. Y entonces ya se ven otros elementos. Pues bastante, bastante rica creo la propuesta. Y a nivel de comunidad, ¿qué tipo de cosas se hacen? Por ejemplo, ya cuando trabajan con varias familias juntas. Con varias familias, ahí se, pues para empezar el sentido de comunidad, ¿no? Para ellos, ¿qué es comunidad? Híjole, importantísimo esto, me parece que es una responsabilidad no solo de cuestiones o de instituciones eclesiales, sino que es una cuestión social, ¿no? Porque el tejido social que está, este, muchas veces dividido. Dividido, exactamente. Necesita trabajar esto. Sí, 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 por muchas cuestiones, ¿no? Envidia o, este, competencia también incluso dentro de la sociedad. Entonces, que ellos entiendan, ¿no? El concepto. O a lo mejor no lo van a entender, pero que sí lo lleven a la práctica, perdón. O sea, porque a veces es difícil entender, incluso a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender muchos conceptos, pero a la hora de llevarlos a la práctica y decir, oye, pues esto me gusta, ¿no? O sea, me está dejando algo que es importante para mi vida, ¿no? Que es la parte de la trascendencia. Bueno, yo en esta comunidad, ¿qué quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero no nada más es, bueno, ¿y qué me van a dar ustedes? Sino lo que yo puedo aportar a esta comunidad, ¿no? Y así lo vamos aunando a la familia, ¿no? Trabaja en el tema de la comunidad con varias familias. No, lo vamos viendo desde la perspectiva de, bueno, si tú lo entiendes allá afuera, lo vas a entender aquí adentro, ¿no? En esta parte de... En esta área donde viven, donde habitan, donde salen los niños, donde se conocen, ¿no? Exactamente. Si tú trabajas allá afuera el sentido de trabajo en equipo, pues en tu casa lo vas a hacer. Y lo que nosotros buscamos es que eso se lleve a un hábito, ¿no? Porque tenemos muchos hábitos, ¿no? A lo mejor hábitos buenos o a lo mejor hábitos... Negativos. No tan favorables, pero que de igual forma hay que trabajar en ellos para llevarlos a... Bueno, ¿sabes qué? Pues hoy ya entiendo qué es el trabajo en equipo y lo llevo a cabo. Y eso es lo que hago dentro de mi familia, es lo que hago dentro de la sociedad, es lo que hago a nivel personal, ¿no? Incluso lo llevamos al trabajo, lo llevamos a muchas áreas, ¿no? O sea, las repercusiones son integrales nuevamente, las dimensiones. Me parece interesante porque en ocasiones no es tiempo de las utopías, pero creo que las utopías caen cuando empezamos a responder la realidad. Cuando empezamos a responder la realidad, las utopías ya quedan de lado, porque vemos un proyecto que va... ¿Cuánto tiempo tienen en el proyecto? Este proyecto empieza en febrero de este año. O sea, de este año. Pero ya lo traías desde antes. Sí, sí, claro, ya estaba maquinado. Digamos que la ejecución es desde febrero. La ejecución viene en febrero, pero ya venía... Desde que se prepararon el equipo y todo. Sí, sí, todo ya en forma, ¿no? Pero sí, se empieza a trabajar desde febrero. Vamos para un año en febrero del 2014 y pues continuar, ¿no? Continuar con esta labor tan importante. Y aproximadamente cuántos psicólogos o psicólogas profesionales también, digamos, hay, me imagino que son un grupo que está siempre como base y de alguna manera todo el portafolio o la cartera de más que están colaborando, que están relacionándose, seguramente van o son mucho más. Estamos ya llegando al final del tercer segmento y al regresar estaremos compartiendo con el psicólogo Sergio este proyecto de apoyo a familias en estado desfavorables que nos ha venido a compartir esta tarde con una respuesta afectiva y efectiva a la realidad de la familia. Regresamos en un momento, no se vaya. Tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatolico.com Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al Pueblo de Dios. www.tjcatolico.com Misa Episcopal sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivamos la Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California. 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Aún hay más tiempo de análisis. Opina. Participa. Estamos para servirte. Regresamos. Queridos hermanos, estamos de regreso aquí en nuestro programa. Tiempo de análisis como cada sábado los acompañamos. Un servidor para Israel Ángeles y estamos tocando temas de agenda social. Y le recordamos también que llegamos a todos ustedes gracias a su apoyo a la red de oración también que ustedes hacen posible y desde luego sus donativos y su apoyo material y económico para que la propuesta de esta radio arquidiocesana continúe. Les agradecemos y sobre todo también la valiosa colaboración de todos los profesionistas que cada tarde de sábado nos acompañan. A todos los que estén celebrando su nomástico, se la estén pasando bien en sus hogares, ahí en una carne asada, no sé, en una convivencia de sábado. Hoy estamos hablando de la familia, estamos hablando de ustedes. Estamos también reconociendo el gran papel, pero el gran potencial que tiene la familia. Pareciera que de repente en el horizonte nos perdemos de esa capacidad de novedad y de estupor de la propia familia y de todo el potencial que tiene. Nos comentaba, Sergio, que son profesionistas que están ahí y también tienen una cartera, ¿no? Y incluso ahorita fuera del aire, decíamos, trabajan con profesionistas. Platícanos esta parte. Sí, sí, claro. Digo, todo proyecto requiere de una estructura, ¿no? Y la estructura que nosotros le damos a esto es decir, están personas capacitadas para estar en diferentes áreas. Dentro del proyecto se trabaja en el área de la niñez, área de la adolescencia y juventud, área de la adulta y área de la vejez. En esas cuatro áreas, en esas cuatro vertientes. Y le agregamos una más que el área de las adicciones, por la problemática que se ve en la actualidad. Claro, que se encuentran las familias. Y pues hay un líder siguiendo cada una de las áreas y ya abajo de ellos pues hay otros líderes que están dentro de las comunidades. Se trabaja en redes, lo que nosotros denominamos redes. Es decir, hay un líder en cada una de las áreas y de ahí vamos a escuelas, tocamos la puerta y les planteamos el proyecto, que lo conozcan, que sepan lo que hacemos y de ahí que ellos nos envíen a los estudiantes que quieran realizar sus servicios sociales, sus prácticas profesionales. Excelente, eso me parece fabuloso porque está el contacto real, está en contacto, como dicen, en la línea de fuego, ahí donde está la realidad. Exactamente, y que ellos empiecen a ver, que empiecen a tomar la parte de responsabilidad social y que también contribuyan a este proyecto, que vean la realidad y que trabajen y que se enamoren de esta, pues que es su ciudad y de su propia comunidad. De su propia comunidad, para que de ahí, pues una vez que ya sean egresados, pues su perspectiva de vida, su perspectiva en cuestiones sociales, pues crezca, ¿no? Hablábamos del compromiso cuando inició el programa, entonces que se comprometan y vean que sí pueden lograr cosas. Entonces, si por ejemplo un profesionista quiere tocar la puerta de ustedes y quiere unirse, lo puede hacer. Lo puede hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero obviamente ustedes tienen un perfil, tienen una capacitación, se capacitan a los secretos. Porque lo dicen, no, pues yo ya soy profesionista, yo ya terminé la universidad y ahora poner en práctica todo y resulta que no, se capacitan también. Sí, por supuesto, hay toda una planeación desde revisar el perfil, cuáles son sus objetivos y que entienda también cuáles son los objetivos de AFED, ¿no? Y que desde ahí parta su iniciativa. Una vez que se tiene este perfil, pues empieza a trabajar, se le explica todo lo que se hace en las comunidades y ya una vez que se le explica, pues empieza a ver sus cualidades para nosotros incorporarlo a los programas que se tienen dentro. Hay puntos de reunión de la comunidad, hay lugares, por ejemplo, ahorita ahí en Valle Redondo se reúnen en un lugar, trabajan con la familia, ¿no? Trabajan dentro de sus casas o los citan en algún lugar cuando son de manera individual y cuando son de manera colectiva ahí mismo en la comunidad, no sé, en el jardín de ahí o en qué partes trabajan. Sí, dentro de la comunidad que estamos ahorita en ese momento, la gente es muy abierta, la gente es muy abierta, la gente nos invita a platicar dentro de su hogar. Trabajamos dentro de las entrevistas y había familias que, ah, pásenle y miren, este, este es mi hijo, y nos presentaban a toda su familia. Y esto es fabuloso, ¿no? Porque cuando llevan al terapeuta, o perdón, cuando va la persona, el paciente, por así decirlo, el terapeuta, pues va a la oficina y ver que el profesionista sale. Sale, exacto. Me parece que esto es fundamental y que son las nuevas rostros de ese grado de humanidad, de humanismo también en las profesiones. Es que el psicólogo está ahí, o sea, que camina conmigo, no es el que llega y va a saberlo todo y me va a solucionar todo, que camina conmigo, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Y claro está que nosotros aprendemos tanto de esas familias, o sea, nos encontramos con realidades a las que no estamos acostumbrados, ¿no? A ver, pero que estando ahí nos dejan tanto como personas, como profesionistas, como hijos, como padres, que vayamos a ser en un futuro, nos deja mucho. Y dentro de lo que se trabaja es, ahí es ver la posibilidad. Hay una escuela que está ahí, en la que nosotros llegamos para hacer punto de reunión. La escuela no está en condiciones para laborar, pero uno de los proyectos es eso, ¿no? También impulsar nosotros la educación dentro de esas comunidades. Y lo que se quiere lograr es realizar un centro dentro de la comunidad. Un centro comunitario. Comunitario. Realizar un centro comunitario para nosotros darle la continuidad y el trabajo que se merece dentro de la comunidad. Excelente, porque también se queda un recurso en el cual no solamente se atiende a la familia, una vez que logran estabilizarse, superar algunos elementos que terminen y bueno, ya acabamos. Muchas gracias y nos vamos a lo que sigue. Si no se queda algo en la comunidad, es decir, proyectos en el presente y perspectiva de futuro, ¿no? Como nos lo decía muy bien, psicólogo Sergio, un desafío que tiene este proyecto, sobre todo porque no te da el pescado, te enseña a pescar. Exactamente. Y entonces es enfrentar uno de los desafíos más que provocan y que toca una de dimensiones como lo hemos estado haciendo aquí en nuestro programa. Y me imagino la relación, obviamente, por ser una asociación civil, también de poder llevar no solo recursos, porque no es el elemento, sino establecer relación ustedes con otros ámbitos, con otras dimensiones, que puede ser la cultura. La semana pasada estuvimos aquí dialogando cómo hoy el tema de la cultura aquí en Tijuana está totalmente, es un boom. O sea, en 10 años va a la vanguardia Tijuana, gracias a Dios ya no se conoce solo por una calle, sino por algo más de artistas, de artistas jóvenes. Y también pienso que este proyecto se abre, es un potencial de otras dimensiones, llevar ahí también arte, llevar cultura, llevar, porque igual lo que hacen ustedes es llevar eso, porque a lo mejor hay talentos en la familia que no se han trabajado y que en la terapia familiar o en el camino familiar ustedes los descubren. Exactamente, y hablábamos de la identificación de los liderazgos. De los liderazgos, eso me interesa. ¿Por qué es importante eso, Sergio? Porque en lo que pensábamos nosotros dentro de estos centros comunitarios es, bueno, pues no podemos, estamos carecientes de profesionistas también, ¿no? Entonces hay que capacitar a las personas, hay que, si nosotros estamos diciendo, pues ve y busca las herramientas y nosotros te vamos a apoyar, pues también tenemos que hacer la otra parte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues si tú tienes cualidades de liderazgo, a ver, ¿cómo las podemos llevar y cómo podemos explotar esas cualidades que tú tienes dentro de este centro, ¿no? Y hablábamos de la parte de la cultura. Pues es un reforzador para las familias. Es decir, si yo me la pasaba cinco horas en la calle no haciendo nada, ah, pues aquí puedo venir y aprender en esas cinco horas guitarra, por ejemplo. O actividades recreativas, no sé, el deporte, ¿no? Que también nosotros apostamos por el deporte. Es decir, ¿sabes qué? Pues es momento de organizar un partido de fútbol dentro del centro, ¿no? Es momento de organizar un curso de, no sé, se me ocurre, de belleza, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Y trabajar ahí a la par en los dos géneros. Que esto sea para ellos un reforzador, ¿no? Dentro de los programas que nosotros realizamos, pues es intervenciones en cuestión de talleres, en cuestión de la terapia, en cuestiones de adicciones y hacer un encuentro grupal. Entonces, en la parte de los talleres, pues sí, te voy a ir a dar la información, pero ¿qué va a fungir como reforzador? Pues las actividades que tú realizas dentro de la comunidad. Es decir, ¿sabes qué? Pues a ver, necesitamos recaudar, no sé, tanto porcentaje de dinero para su escuela, de ustedes. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Ah, pues empiezan a surgir las ideas de la misma comunidad, ¿no? A lo mejor nosotros ya sabemos qué realizar, pero… La creatividad, el tema que ha salido en esta tarde. Lo importante es que la familia nos aporte estas ideas y decían, no sé, a lo mejor realizar una cremes. Ah, pues es para ustedes mismos, ¿no? Entonces, nosotros como irlos capacitando para que ellos se hagan cargo de sus mismas… Que descubran el potencial de liderazgo que tienen y, híjole, el tiempo se va volando. Es mucho, muy, muy interesante. Tienen la puerta abierta, obviamente. Gracias. Y sí me gustaría que tú anexaras, Sergio, en este proceso elementos que quisiera resaltar. Adelante. Tenemos todavía unos minutos y lo puedes hacer. Sí, sí, pues muchas gracias, ¿no? Bueno, parte de lo que nosotros trabajamos es con talleres y a lo que vamos enfocados es a la parte de trabajar con los valores, con el liderazgo, con parte de la planificación familiar, que ese también es un tema bastante importante. Claro, y fundamental. Y era lo que nosotros planteamos. Es decir, bueno, si la población está tan careciente de muchos aspectos, pues qué hacer y atracar la problemática de raíz, ¿no? Claro. Atacar la problemática de raíz, ¿de qué forma? Pues formando a la familia. Ese es como nuestro principal objetivo. Dice que en ocasiones, bueno, en Europa se dice que la economía también ha venido a menos por la cuestión de todas las repercusiones que tiene la familia. Es decir, una familia con un hijo y que, bueno, ¿de dónde van a venir las pensiones? Sí, sí. De un sistema económico difícil, complejo, ¿de dónde van a venir los profesionistas? Exacto. De dónde, quién nos va, o sea, esos papás que a lo mejor sí está bien uno porque le queremos dar lo mejor, pero a lo mejor en 10 años, perdón, en 20 años, 30 años no van a tener pensión. Sí, exactamente. Porque no hay quién lo va a tener. ¿Quién lo va a hacer, no? Exactamente, quién lo va a hacer. Algún otro elemento, por ejemplo, me interesa, Sergio, si una institución que no es esta, pero es trabaja pro familia, le interesa un taller, un curso sobre, no sé, liderazgo, sobre ya temas específicos, lo hacen, lo arman. Exactamente, digo, es un proyecto bastante estructurado que no acabas de terminar todo, ¿no? Pero lo que nosotros también hacemos, y estuvimos participando por ahí en la feria de la salud de una empresa de aquí de California, en la cual, pues, es una empresa bastante grande, y ellos nos pedían esta parte de, bueno, pues, trabajar con la familia dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ahí nos vamos ya a ámbitos industriales en donde también… Y aquí en Tijuana, con una situación así. Ajá, exactamente, donde la industria, pues, es… Las maquiladoras. Exactamente, es mucho, muy grande. Entonces, sí, claro, y aparte, también reconocemos la humildad de que si son problemáticas que están fuera de lo que nosotros podemos trabajar, pues, las canalizamos, y también nos introduzcamos a las otras instituciones. Les dan vías, y eso se llama profesionalismo. Exactamente, y les damos esas vías para que ellos también busquen los recursos. Y sí, nosotros nos acercamos, ahorita también estamos trabajando ahí en un proyecto, en una empresa, en donde vamos a empezar a impartir talleres y pláticas para los empleados de ahí, en los cuales vamos también a tratar de aunar esto a la familia. Y esto nos da esperanza porque yo lo debatía con un amigo también, decía, porque mira, tú eres súper bien en tus valores, sigues toda la visión, todo lo de la empresa, pero me da la impresión que cuando ya terminas eso y ya terminas de checar tu hora y te vas a tu casa, todo esto como que se difumina. Sí, se acaba. Aunque de alguna manera se acaba, y en mi casa entonces ya no, y a lo mejor donde menos gobierno, y en tu trabajo donde estás con otros, con un equipo de ingenieros, o con quien tienes a tu cargo, pues muy bien, eres un management, ¿no? Es decir, diriges y está excelente, pero a lo mejor en tu casa no hay eso, y acá defiende la filosofía, la visión, etcétera, y busca los recursos, y en tu propia familia a veces no lo haces, ¿no? No lo haces. Muy bien, Sergio, ¿hay teléfonos? ¿Tienes algo de información donde puedan ustedes, correo electrónico? Adelante con todo gusto. Sí, sí, muchas gracias. Pues ahorita tenemos los teléfonos para los que quieran. Que lo anoten, que tomen nota, que se vienen interesados. Ajá, participar, que estén interesados en el proyecto y que nos llamen, ¿no? No hay ninguna problemática. Se pueden comunicar con Mayra Cabrera al teléfono 664-11-14-065. Repito, 664-11-14-065 con Mayra Cabrera, y ella les va a dar información sobre el proyecto para que si están interesados o quieran participar de él, porque también tenemos el programa de colaboradores. Ah, eso es importante. En donde pueden asistir, incluso van a las comunidades y hacen el trabajo también, ¿no? Lo que nos decía también, si hay una institución que en ocasiones dentro de su agenda y de su estructura, los adolescentes o los chicos o los adultos tienen que tener un contacto con la realidad, bueno, se puede canalizar a través de apoyo a familias en estados desfavorables. Exactamente, y compartirles nuestra filosofía, ¿no? Que tenemos dentro de la institución, en la cual consiste que no hay familias perfectas, ¿no? Pero sí aquellas que se esfuerzan por lograrlo. Excelente, porque yo siempre digo, no hay familias perfectas porque no habemos hijos perfectos. Los padres no eligen a los hijos, los hijos no eligen a los padres, somos un don, somos un regalo de la existencia y de un creador. Y estamos ya casi en los últimos nueve minutos y estos nueve minutos, como siempre en tiempo de análisis, pues vamos así como un poco a esos conceptos que de repente están ahí y yo quisiera solamente lanzárselos al psicólogo Sergio y que nos dé este cierre final, como dicen la cereza del pastel. Sergio, política. Política, problemática. Problemática. Yo lo veo a problemática. Bien, crisis económica. Globalización, yo lo veo a globalización. Jóvenes. El futuro de la sociedad. Consumismo. Consumismo. Triste realidad. Triste realidad. Triste realidad. Educación. Pieza fundamental para la transformación. Desecho. Mucho desperdicio. Desperdicio. A conversión. A convertirlo en algo positivo. Bien. Una sonrisa. A palabras. Comunicación. Comunicación. Excelente. Y la última que nos dejas este, antes de la, de la última, que sería tiempo. Aprovecharlo. Aprovecharlo. Yo creo que es excelente. No me estén viendo a mí, Sergio. Aprovecharlo. Y finalmente, familia. Yo lo veo a institución, valores y amor. Pues, excelente. Nos ha llevado de la mano, Sergio. Todavía nos quedan algunos minutos. Y sí, compartir con ustedes, como hemos ido trabajando y nos hemos ido introduciendo también, aquí en tiempo de análisis, en esta temática, luces, sombras, oportunidades y proyectos, como nos lo compartía psicólogo Sergio. Apoyo a familias en estado desfavorables. Una respuesta integral, una respuesta de realidades, en donde nos hablaste de un proyecto que ya no está en el escritorio, que ya está en campo, que se está trabajando, que se está haciendo. También, el psicólogo Sergio nos habló y nos comentó elementos de todos estos reforzadores. Llamó mucho la atención, seguramente también a ustedes, los reforzadores y cómo apostar por la familia. O sea, oye, es parte de la respuesta de esa agenda, que en ocasiones decimos, ¿dónde está? ¿dónde está la respuesta? ¿dónde está la respuesta? Y la respuesta es muy evidente. La respuesta está ahí en, yo creo que también, y no me dejará mentir el psicólogo Sergio, a veces no creemos en nuestra propia familia, ¿no? Exacto. Admiramos la familia de enfrente, la familia de al lado y la anhelamos, pero a veces no creemos en la propia, ¿no? No hemos descubierto, ¿no? Exacto, cuando a veces hablamos mal de nuestra propia familia, ¿no? Yo creo que ese es también un hábito negativo que tendríamos que transformar. Al inicio del programa nos ofreció un panorama de realidades, de contrastes sobre la familia, hoy en un escenario no fácil, nos decía un escenario no fácil, constantemente en cambio, en movilidad, en una frontera con muchos retos. También nos habló de cinco o seis elementos de potencialidad positivos sobre toda la creatividad, sobre el trabajo en conjunto, sobre la definición de roles, sobre la cuestión de la aportación de cada uno, sobre el trabajo de uno y todas las repercusiones que tiene con los otros. El trabajar un miembro de la familia puede involucrar a los otros, puede motivar a la propia familia. En fin, también nos habló de realidades que están como desafíos de las situaciones que hay que afrontar siendo profesionista y joven, además no casado todavía, no casado, sin hijos todavía. Pero, ¿cómo también viene esta respuesta de eso que en ocasiones la sociedad acusa? Los jóvenes no les interesa la familia, los jóvenes no se les interesa el par y otras cosas. Y me parece que, recordemos que los grandes humanizadores, los grandes líderes de la humanidad, pues no empezaron cuando eran ancianos. Realmente cuando les llama la atención es en la juventud. Es en la juventud y entonces también nos habló de cómo hoy hay que sobrepasar esos desafíos en medio de apostar por la familia hoy, ¿verdad? Así que un gusto, un placer, Sergio, te damos de veras gracias por habernos acompañado. Que no sea la primera vez, tiene la puerta abierta. Aquí en la red del arquidiócesis, para que puedas seguir compartiendo, igual puedas seguir invitando a tus colegas en el campo de la psicología, del trabajo por la familia. Así como también poder un día estar acompañados de una familia que ha vivido la experiencia y que nos pueda compartir. Últimas palabras para las familias que nos escuchan. No, pues primero que nada agradecerles, ¿no? Que nos abran las puertas para trabajar dentro de ellas porque es difícil, ¿no? También acercarte y nada más, porque eres un intruso para la familia. Y agradecerles, ¿no? Y sobre todo reconocer que también hay muchas cualidades dentro de la familia en las que también se tienen que trabajar. Y que debemos de identificar nosotros como personas. Y dentro de la sociedad, pues apostar, ¿no? También a que hay muchos proyectos en los cuales, este, pues no, pasan desapercibidos, ¿no? Porque no le damos la importancia que requieren. No los conocemos. O no los conocemos. Y agradecer el espacio que se me da aquí para poder presentar este proyecto ya en el cual se está trabajando. Y, este, y agradecer al equipo, ¿no? Al equipo que... Que seme damos un cordial saludo a todos los que nos estén escuchando. Del equipo de apoyo a familias en estado desfavorable. Pues, felicitaciones, pero no solamente felicitaciones, sino mucho ánimo, mucha esperanza. Claro, desde luego también ustedes se hacen acreedores de valorar su propia profesión. De creer en su profesión. Sí, ¿no? Y reconocerlos, ¿no? También el esfuerzo que hacen por... Porque a veces hay que desvelarnos, pues hay que desvelarnos. Por el trabajo, ¿no? Pero agradecerles que sigan con esta labor tan importante. Y, este, y esperemos que... Que sigan adelante. Que sigamos adelante. Que sigan dando frutos. Que sigan dando frutos. Y que este proyecto, este, más bien este proceso, llegue o tengamos, este, resultados muy satisfactorios. Claro. Para la sociedad. Los tendrán. Así que les agradecemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Coinonía Radio. Agradecemos aquí en Estado en Controles. Y también a todos ustedes que hacen posible que llegue nuestra señal hasta República Mexicana. En Latinoamérica también. Y en diversos lugares que nos escuchan. Así que, muchas gracias, Sergio. Te agradecemos bendiciones a tu familia, a tu papá, a tu mamá, también a tu hermana. Y adelante también en ese sentido que es verdaderamente no solo un anhelo, sino es un testimonio. Gracias por tu testimonio, porque nos has compartido esta tarde en sábado, que para un profesionista de mente quiere descansar los sábados y irte al fútbol, porque si quieres aparte del fútbol. Y este, y también de compartir la vida, que el Señor te siga bendiciendo. Y gracias, que bendiga esta propuesta. Y que abra siempre las puertas del camino, porque no es fácil. Y de todas las familias a las que llegar. Yo me quedaría con lo que decía el psicólogo Sergio. No hay familias perfectas. Y no hay familias perfectas, entonces yo añadiría, hay una esperanza. Hay una esperanza. Hay una esperanza de camino. Que tengan una excelente tarde. Recuerden que en punto de las seis de la tarde, ya en unos minutos, estará la celebración eucarística. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Tiempo de Análisis con más sobre la Agenda Social. Gracias. Gracias. Tiempo de Análisis. Gracias por haber estado este día con nosotros. En nuestro próximo programa, analizaremos más temas de interés. Donde la opinión y el debate, serán las protagonistas. Hasta la próxima. Tiempo de Análisis.